Muy buenas a todos jugadores, jugadoras, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Os invito a que os suscribáis si queréis que dejéis vuestro like y vuestra opinión siempre y cuando sea respetuosa, ya lo sabéis. Y vamos allá. Como sabéis, tengo aquí Fallus 76 y también tengo un logo de la cara de Fallus 76, ¿vale? ¿Qué pasa con esto, vale? Fallus 76, como sabéis, es un juego que va a salir al mercado y la verdad, vamos a hablar claros, la está cagando, ¿vale? ¿Por qué he puesto esta imagen, vale? Porque se está riendo de nosotros en la cara. Fijaros lo que nos ofrecía Fallus 76, ¿vale? Nos ofrecía esto, ¿vale? Nos ofrecía un tráiler que decíamos va a ser un juego tremendamente guapo, va a ser lo que el Fallus de siempre, lo que siempre hemos jugado, ¿vale? Que las otras versiones de Fallus eran impresionantes, siempre ha gustado mucho Fallus, pero esta vez no sé qué está pasando. La última noticia que ha venido ahora es bastante decepcionante y nos están usando ya en todos los juegos como testeadores, ¿vale? Y me parece frustrante y al mismo tiempo que las compañías no están haciendo las cosas como deben. Como veis aquí nos ofrecían todo esto y lo único que han conseguido es esto, ¿vale? Glitches, glitches y más glitches, ¿vale? Como veis está mal escrito, porque sé que me lo vais a decir, vais a decir Chopin K, o que está mal escrito. Como veis está mal escrito Adrede, como lo mal que está hecho Fallus 76, ¿vale? Y por qué digo todo esto, fijaros lo que están saliendo de noticias, ¿vale? Los propias gente de Fallus 76 ya han admitido que iba a salir y saldrá con errores, ¿vale? Nos están usando de testeadores del juego, ¿vale? Sacaron las retas que sacaron con un montón de fallos y usándonos a los jugadores de testeadores del juego. No sé qué pasa con las compañías, pero últimamente la están cagando y mucho, ¿vale? Fijaros antes lo que pasaba con los juegos. Los juegos al salir ya estaban más que testeados, podían tener algún fallo, pero no lo que hay ahora, ¿vale? Fallus 76 nos está diciendo, ¿vale? Como últimas noticias, que va a sacar un parche el día de lanzamiento de 54 gigas, ¿vale? 54 gigas, que es más de lo que ocupa el juego entero. Estamos hablando que han metido 54 gigas de arreglos del juego. No os podéis hacer una idea de lo que son 54 gigas de arreglos del juego. Estamos hablando que en las últimas, vamos a poner, semanas han hecho un juego totalmente nuevo. O sea, nada de lo que tenían valía. O sea, han hecho, como quien dice, 54 gigas. Es como hacer un juego totalmente nuevo, ¿vale? Desde Fallout, la verdad es que yo creo que hasta ellos mismos están decepcionados del juego, ¿vale? Porque incluso ya lo han dicho, como os he dicho, que está lleno de fallos. Y yo creo que hasta ellos mismos saben que no va a gustar. Ya la comunidad ya se está quejando de este juego, ¿vale? De los fallos que tiene. Se jugará como siempre porque todos se juegan, ¿vale? Pero Fallout, la verdad es que está dejando el listón bastante, bastante bajo. Y lo que no sabe es que tiene que estar al pie del cañón. Porque como decepciona la comunidad, la comunidad que tiene Fallout 76 es muy precisa, ¿vale? Es muy de Fallout. Y como ve algo que no le gusta, lo van a machacar. Y creo que Fallout lo sabe. Han salido muchísimos, muchísimos glitches, muchísimos, muchísimos fallos en este juego. La verdad es que es bastante, bastante lamentable que nos usen a los jugadores como testeadores de los juegos cuando son las mismas compañías que ya venden los juegos caros las que deberían tener sus testeadores, las que deberían sacar un producto final, ¿vale? Ya que lo venden tan caro, un producto final que esté bien hecho, ¿vale? Por ejemplo, Nintendo, ¿vale? Yo no digo que sea la mejor consola ni mucho menos, ¿vale? Yo que a mí me gusta PlayStation, ¿vale? No digo que sea la mejor consola. Me gustan juegos de Nintendo, por supuesto, como a todo el mundo. Pero Nintendo tiene una cosa, ¿vale? Que no le pasa a otros juegos, ¿vale? No tienen por qué ser las consolas, ¿vale? Puede ser la compañía que lo hace, ¿vale? Porque realmente no es culpa de la consola, es de la compañía que lo hace. Pero fijaros que los juegos de Nintendo, de una manera u otra, antes de salir, ¿vale? A la consola, están testeados y retesteados, ¿vale? Son juegos que están súper testeados. Pueden luego aparecer fallos, pero son mínimos, ¿vale? No vas a encontrar fallos como los que se están encontrando en los juegos de las consolas de PlayStation o Xbox, ¿vale? Bueno, en sí son las compañías, como digo, tampoco hay que echar la culpa a las consolas en este caso. Pero unos fallos que son impresionantes. Yo creo que deberían obligar las propias consolas a cuando van a sacar un juego, una compañía para su consola, para algo, que esté testeado y retesteado el juego. Porque el jugador, lo que quiere es comprar un producto, ¿vale? Que esté 100% bien. Es como si a mí me cogen y me dicen, mira, te vendo este coche que está roto, ¿vale? Y te lo vendo a este precio y no te voy a hacer oferta, ¿vale? No te voy a hacer oferta. Este va a ser el precio. Está roto, ¿vale? Pero te lo tienes que quedar a este precio. No, así no se hacen las cosas. Yo creo que tienen que mejorar en este sentido. 54 GB de parche es una barbaridad. Es una barbaridad. Y bueno, esperemos que luego cuando salga fallos las críticas sean mejores. Pero no pinta bien, no pinta nada bien, la verdad. Y la propia compañía ya lo ha dicho. Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo tenéis. Es fallos 76, lo que va a salir. El que quiera que lo compre, yo seguro que no lo voy a comprar. Y hasta el próximo noticiario de Gaming. Un saludo a todos y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!